Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia. Hoy nos vamos de copas con el Lambo Lorville. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga para adentro! ¡Venga para adentro también! ¡Arriba! ¡Uy! El mío me sale defectuoso. El mío no sube. ¡Sí, sí, sí que sube, sí! ¡Saca un poquillo de... de brillo! ¡No sé! ¡Vamos arriba, hombre! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! El otro, que él no tenía piratería. Podría haber visto Lorville, pero desapareció. A ver, le puedo preguntar... Oiga, ¿puede usted empujar un poco por detrás? Mira, mira, se ha cabreado. Mira, se ha puesto los brazos en jarra como diciendo, por aquí no es, ¿eh? ¡No, no es pobre! ¡Venga! ¡Uy! 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 ¡Qué pena! Podría haber subido, sino... ¡Uy! 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 ¡Balandilla! 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 ¡Chungo! No, esto... Bueno, por lo menos hay otro ahí detrás Hay otro buggy ahí esperándonos Ahí, ahí, ahí ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Olé! ¡Ahí está arriba! Por el medio, por el medio va bien Sí, sí Ya nos llevamos a alguien de paseo El de la capa Venga, Superman, quédate ahí Por el medio, por el medio se puede subir Que no has traído suerte, Superman ¡Súpermán! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Mi gato hace uy, 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 uy Vale, vale, vale ¡Olé! ¡Ya estamos aquí! ¡Sí, jeje! ¡Ya estamos aquí en el centro! Ahora que me cargue, que esa es otra Esa es otra Si no te carga a ti, a mí sí Me carga Sí, sí, pero si yo no lo veo No te lo crees No, no es ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ehm! ¡Vamos, coñi! ¿Cómo lo ves? Lo de meterlo por ahí Espera, vamos a ir despacito, vamos a ir despacito Vamos a ir con más tranquilidad Vamos a ir posicionando esto bien Vamos a ir con la cosa con la tranquilidad Y nos llevamos al vigilante Este no lo llevamos Si no lo podemos llevar Eh, vale Nos lo llevamos puesto Eh, a que nos vamos ¡Epa, que no lo llevamos! ¡Que no lo llevamos! Que te vamos a llevar de paseo por Lord Bill A ver cuánto falta Hostia, no me sale, tío A mí tampoco me sale el tiempo Pero el otro sí me sale Pues vamos para el otro Pues nada A lo mejor no hay A lo mejor este no hay Este está... Sí, está Un milenio de kilómetros nosotros ya, eh Ya estamos aquí Tenéis ahí un buggy Es complicado subirlo, eh Tenéis que dejar una cosa que hay plana En el centro del buggy En la escalera hay una cosa plana Hostia, por 280 y pico Me carga, me carga Me carga, me carga ¡Ole! ¡Ole! ¡Hala! Pues... Pues nada Aquí que estamos Y al amigo que lo hemos metido para dentro también Tenemos también Por si acaso De escolta Lo hemos contratado No le hemos dicho que no tenemos papás Y ahora podremos ver el 3 desde fuera Que es lo bueno Pues nada Pues aquí ya estamos Hasta luego Cocodrilo A ver, ¿es de día o de noche? Mira, mira, mira Qué bonito Mira qué bonito se ve El tren ¡Oh! Pues la textura, ¿no? Sí, lo puedes ver desde fuera El tren Y esto no se suele poder ver Ya Es la única manera que hay Para poder... Ya, estoy viendo Desde dentro del túnel, exacto Es la única manera ¡Uepa! Qué bueno A esta noche ¡Vamos, llegado! Vale, pues... Pues tenéis ahí un greycat Preparado Podéis pillarlo En la puerta ¿Dónde está? Yo soy pirata, ¿eh? Pues nada Jack Sparrow Está volando Oye, como la nave de Ragarta Oye, es verdad Sí, sí Es que va volando Y va como medio inclinado En realidad ¡Ue! Vamos girando ¿Dónde nos habéis dejado el coche? En la misma puerta está En la escalera Dentro Ah, pero yendo hacia allá, ¿no? Yendo hacia allá Dentro Sí Nosotros ya hemos cogido el tren y todo Estamos dentro del tren Hay que ir hacia la luz azul Esa que hay ahí adelante, ¿no? Sí, correcto Ve hacia la luz, Caroline Sigue la luz ¡Ve hacia la luz! Qué bonito amanecer Es, Lorby Bueno Ahora vamos a ver Si miran hacia el este Podrán ver el amanecer en Lorby Bienvenidos a Lorby Su ciudad del sueño Cojan una bolsa para la cabeza En la puerta 3 Y después de todo el pari-pari Cuando le dan un pico Un casco amarillo Una pata en el culo Y te dejo Un planín Ha trabajado Hombre, lo sueño hay que construir Esto con una base espónica Y empieza a picar No sé si me gusta el orden Una vista dura Nosotros tenemos iluminación y todo Mira, brillamos como el sol Un poco, sí Comprame una Traeme una multiherramienta De recuerdo, por fin Sí, claro Un souvenir Un souvenir Con yo que me la puedes pasar, ¿no? Por aquí, por la ranura Que no es poña Cargamos, ¿no? Cargamos el coche de multiherramienta De multitud Un paletero Comprame un par Comprame un par Una patia, otra pata Vamos a ver No me dejan entrar, tío Ahí está Vale Con esto timbra un poquito Es que esto es un terremoto Tienes que ponerte justo en línea Con la puerta Vamos, Gorgon, que llegamos Ánimo No puedo, Gorgon, no puedo Mira, pero no voy a entrar mucho ¿Qué? ¿Ves qué? Que es verdad, Gorgon ¿Tú para qué estás yendo para allá Y te van a volver a matar? No, no, no ¿Me quedaré aquí? ¿Me dejan entrar o qué? Y poder no atacar aquí en la línea ¡Epa! ¿Qué me paso? ¡Que me paso! ¡Que me paso! Estoy aquí castigando las naves también No puedo entrar en el orden Venga, vamos más para adentro Otra escalera ¿Será por escalera en esta ciudad? Es que es verdad, Gorgon Escalera aquí a cascoporro Bueno Ya no Madre mía Espera a verle pide al truco ya Es que ahora Esta es complicada, ¿eh? Porque esta es doble Sí Draco, a la sala de los ordenadores Ha llegado a meter el bugugui la primera vez ¡Toma! No me lo puedo creer ¿El qué? ¿El ha llegado a meter la sala Donde se piden las naves? Voy a intentar hacerlo ahora De hecho Es por aquí, ¿no? Es por la línea Dile a aparecer el puerto ¿Es por aquí, no, o no? Sí, creo que sí A ver, hacia la izquierda ¿O es para arriba? Creo que es por arriba, ¿no? Eh... No, es... ¿Es por...? ¿Por aquí, quizá? Sí, sí, por esa entrada Por ahí Por esta entrada de aquí de la derecha ¿A la Spaceport? Ah, espérate No sé O por aquí vamos al tren Creo que por aquí vamos al metro Bueno, mientras no tengamos que bajar escalera ¿Cómo será? ¿Subirla? Bueno, sí, subirla Y bajarla, tampoco Porque si hay que bajarla Hay que subirla Chongo Claro Mira que es Creo que es por aquí ¿Qué es, eh? Uy Madre mía Por aquí vamos a pillar Sí, mira ¿Entra por las puertas del coche? Sí Eh, 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 eh Vale ¡Olé! Ya hay uno Vamos Una escalera Pero A ver si está más directa Vale Venga Venga, a ver Hay que intentarlo por aquí Hay que intentarlo por aquí Te ha pillado un NPC por atrás Sí, seguro Oye, ya ha subido He subido Ole Que guay Nosotros todavía no Había que subir por la otra Estupendo Pues nada Pues vamos al bar A ver si A ver si Uy, ah Ah, no, por aquí Por aquí ¿Dónde vamos? Voy a intentar entrar otra En todas tus premios favoritos El bar está por allí, ¿no? Ah, coge Car... 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 Carverie Bueno Ojo Carverie Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí Uff Uff Si es que bajar cosas Que no sé si lo voy a poder subir Me da un miedo Se... Se para de repente Vale, allí que hay Residencia Ahora sube, ahora parece que está subiendo Estoy fuera chicos Le queda un salto ¿Qué se queda ahí? ¿Te empuja o qué? Esta imagen es para fotos No subas, no subas Vale, perfecto No sé si funciona lo del empuje Pues no lo sé A ver Chicos, si hay no aplicando Venga Estupendo No sé si hay no aplicación ¿Cabe esto en el bar? ¿Cabe esto en el bar? Vaya si cabe Vaya si cabe Vaya si cabe ¿Vaya si hay no aplicación? ¿Cabe esto en el bar? ¿Ope? No sé si hay no aplicación Esto se menea.. Esto al juego no le gusta.. ¿Y si.. al revés? por marcha atrás. Uy rezad por mis chicos. Suscribiros chicos, si os suscribís no moriré. Uy uy uy. Estoy en el bar eh. Vamos a ver. Dios, 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 Dios. La que se está liando aquí. Vale, pues aquí ha llegado mi fin. Aquí ha llegado mi fin. ¿Qué te ha pasado? Pues escribete y dale a like. Suscribete 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 y dale a